Hola chicas, bienvenidos a mi canal, soy la primera vez que os voy a visitar mi canal y hoy me voy a prender el baile de Renegade original, no es el fake, porque el original es este, el de T-Toc es este. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,32. Es así, el original es este. Ya, ya, ya. Relando de la caca. ¡Suscríbete, dale like a la campanita y ponganme los comentarios que quieran que más videos haga! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! ¡Los amamos todos!